Hola amigos, bienvenidos. Si la OTAN se niega a brindar garantías de seguridad a Rusia, la parte rusa dará una respuesta militarmente aplastante y devastadora. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Tiapkov, dijo que ignorar las demandas de Rusia de brindarles garantías de seguridad no solo comenzaría una nueva ronda de confrontación, sino que la parte rusa también estaría lista para dar una respuesta militar aplastante. Por el momento, ni Estados Unidos ni la OTAN han respondido a la demanda de Rusia de garantías de seguridad y si tal reacción no sigue en el futuro cercano, las relaciones entre Rusia y la OTAN empeorarán. Seriamente, Tiapkov no dio ninguna información específica, sin embargo, aparentemente, podemos hablar sobre el despliegue de aviones de combate adicionales y sistemas de misiles directamente cerca de las fronteras de la OTAN. También, incluso, en el territorio de la vecina Bielorrusia. Al mismo tiempo, un poco antes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la Alianza del Atlántico Norte no tiene la intención de brindar a Rusia ninguna garantía de que Ucrania y Georgia no se unan al bloque militar, enfatizando así que Occidente no tiene la intención de actuar en contra de sus intereses. También se ha informado que la OTAN desagredita la propuesta de Rusia de renunciar al despliegue de misiles en Europa. La propuesta de Rusia de renunciar al despliegue de misiles en Europa no es creíble, declaró el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. La propuesta de Rusia de una prohibición de misiles en Europa no es creíble porque ya hubo una prohibición total que ellos, los rusos, violaron, dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas con el presidente de Azerbaiyán, Ilan Aliyev. Señaló que hasta que Rusia destruya todos sus misiles que violen el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, la propuesta no inspirará confianza. Al mismo tiempo destacó que la OTAN no planea desplegar misiles nucleares en Europa. Después de que Estados Unidos rompiera definitivamente el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, INF, en agosto de 2019, Rusia aseveró que renunciaría al emplazamiento de misiles de este tipo en Europa y llamó a la OTAN a hacer lo mismo. Los países de la OTAN en una cumbre celebrada en junio rechazaron unirse a la iniciativa. En noviembre pasado el presidente ruso Vladimir Putin, en un encuentro con altos cargos diplomáticos, pidió al ministro de Exteriores Sergei Lavrov conseguir de Occidente garantías de seguridad para el país. Putin subrayó que Rusia no quiere conflictos en sus fronteras occidentales y reclamó a los países de la OTAN garantías creíbles y duraderas. Alemania considera inaceptable la propuesta de Rusia de que la OTAN no se expanda. Alemania considera inaceptable la propuesta de Rusia para que la OTAN no siga con su proceso de expansión, ya que esta demanda viola el derecho de los países a la libre determinación, según una fuente de la oficina del canciller alemán emitida a los periodistas. Una serie de exigencias formuladas por los representantes de Rusia en los últimos días contradicen directamente el derecho a la libre determinación de todo estado a que decida hacia dónde quiere ir en política de seguridad, afirmó la fuente. Añadió que Berlín considera posible analizar con Rusia la estructura de seguridad y cómo contribuir a través del diálogo a su desarrollo positivo. Es difícil para nosotros como miembros de la OTAN entender que la OTAN está siendo evaluada como una amenaza, pero como se dijo, estamos dispuestos a entablar un diálogo, pero no podemos hacerlo por encima de las cabezas de los estados soberanos, agregó la fuente. Anteriormente, el Ministerio de Exteriores de Rusia comunicó que se debe reprobar la decisión de la cumbre de la OTAN de 2008 de admitir en su tiempo a Ucrania y Georgia porque contradice el compromiso asumido por los líderes de los países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OCE, de no fortalecer la seguridad propia a expensas de la seguridad de otros. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que era necesario iniciar negociaciones inmediatas con miras a elaborar acuerdos jurídicos internacionales claros que impidan cualquier movimiento adicional de la OTAN hacia el este y su despliegue en estados vecinos, principalmente en Ucrania, amenazando el armamento de Rusia. Condenan a empresa danesa por vender combustible para casas rusos en Siria. Una empresa danesa ha recibido condenas por violar las sanciones de la Unión Europea a Siria al vender combustible a la Fuerza Aérea Rusa. Un juzgado de Dinamarca ha condenado al director ejecutivo de la empresa, Dan Bunkering, a cuatro meses de prisión condicional y a dos compañías del grupo al pago de una multa de 5,65 millones de dólares por violar el embargo decretado por la Unión Europea contra Siria al vender combustible a la Fuerza Aérea de Rusia que brinda apoyo al país árabe en la lucha contra los extremistas. Kel Demant, el presidente director de Dan Bunkering, ha sido declarado culpable de vender un total de 172.000 toneladas de queroseno a dos empresas rusas entre los años 2015 y 2017. Precisamente se realizaron 33 entregas de combustible que fue transportado a Siria, donde fue utilizado por aviones de combate rusos que operan en el territorio sirio. Los abogados de la compañía y Demant se han declarado inocentes al estimar que no podían controlar el uso del combustible hecho por sus clientes rusos que no estaban afectados por las sanciones. Desde el estallido de la crisis provocada por los grupos extremistas en Siria en 2011, la Unión Europea adopta una campaña de embargos que prorroga anualmente. Por su parte, el gobierno de Damasco denuncia las sanciones y acusa a los países europeos de buscar mediante las presiones económicas lo que no han conseguido en el campo de batalla durante el conflicto. Estados Unidos invita a hackear el Departamento de Seguridad Nacional para detectar vulnerabilidades. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, emitió un comunicado anunciando un ambicioso programa denominado HAC-DHS que busca ayudar al organismo a identificar posibles vulnerabilidades cibernéticas. A través de HAC-DHS, los investigadores de ciberseguridad que han sido invitados a acceder a determinados sistemas DHS externos, piratas informáticos, identificarán vulnerabilidades, errores que podrían ser explotadas por los ciberdelincuentes para que puedan ser reparadas. HAC-DHS